Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidísimos sean todos ustedes una vez más a este bello y hermoso canal Para los que no me conocen, mi nombre es Angie y para los que ya, bienvenidos El día de hoy vamos a hacer mucho sustrato Como pueden ver, este fondo nunca lo habían visto Porque es que todo esto lo cambié Esto no se los grabé pues porque me quería dedicar como a esto y sacar esto rapidito Y cuando uno graba y organiza pues se demora mucho más Entonces quería organizar esto porque la otra semana me llegan plantas de interior Y bueno, esto lo van a ver obviamente por aquí Y quiero que ya estén todas acomodaditas, todo bien Entonces este va a ser el nuevo fondo de plantas de interior O cuando queramos o cuando quieran grabar videos acá o allá con las suculentas Mejor dicho, todo Ya cuando tenga todo organizado les comparto el tour por mi jardín listo Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a preparar sustrato Esta padita se las enseñé a hacer por mi Instagram Y por Facebook Si no me siguen les dejo por aquí las redes sociales Y en la cajita de información de descripción para que vayan y me sigan Y pues puedan ver ese tipo de cosas Que les enseño de verdad que es súper buena O sea, por más que uno le haga así no se va a partir Venga, meto un poquito más este cactus Así, hacia abajo no Y nos va a ayudar a sacar sustrato Mejor dicho, me gusta hacer las cosas rápido Yo olvide hacer cosas rápido Entonces esta pala me va a ayudar muchísimo Ya las pequeñitas pues si son para plantas pues pequeñitas O materias pequeñitas Pero cuando es de sustrato Si me gusta que quede todo grande ¿Listo? Entonces vamos a usar un recipiente Y les voy a ir compartiendo Bueno, como hago mi sustrato Porque ya lo cambié Entonces pues me gusta mucho Y estoy ahorita viendo que está dando mejores resultados Mezclarlo con cascarilla Hay personas que no recomiendan la cascarilla Hay personas que no les gusta la cascarilla Pero a mí sí me gusta la cascarilla Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero voy a guiarme como con esto Necesito preparar mucho sustrato, mucho Esta es una tierra que yo uso Es tierra en descomposición Hojitas Tallos en descomposición Yo tenía por ahí unas hojitas que corté De una planta que se le estaban dañando las hojas Entonces Las eché ahí Entonces Esto me gusta muchísimo Porque le aporta nutrientes Igualmente Todo lo que están viendo acá Lo pueden conseguir en mi tienda Por kilos ¿Listo? Me gusta mucho porque no se dobla Hacia abajo Quería hacer una palita de estas hace rato Sino que no había tenido Como el tarro Indicado El tarro Especial Para esto Ya que tengo por aquí mi tierra Esto es para plantar unas suculentas Que tengo por ahí de mi tienda Que ya hicimos la estantería esa de allá No les he grabado ese video Porque he ido acomodando de una vez Entonces yo creo que se los voy a mostrar Ya terminado Vamos a poner tierra de atomeas Y vamos a mezclar Uy La tierra de atomeas me va a ayudar A desinfectar el suelo Y a nutrirlo Porque muchas veces Pues pueden ir con Con cosas Obviamente esto es salvo vivo Entonces O sea que contiene vida Esto contiene vida Entonces Hay que ponerle un poquito de esto Uy Pero sin regarlo Con mucho cuidado Entonces yo primero mezclo así todo Para que toda la tierra se incorpore La tierra de atomeas Con la tierra normalita Se incorpore Y quede todo bien preparado Les cuento que Ya he ido organizando la estantería No les he ido grabando Como les dije anteriormente Porque Tengo que ir recogiendo Para que me quede buen espacio Esto de acá Todavía me falta organizar Muchísimas cosas Solo que estaba trancada Estaba varada por el sustrato Pero pues como ya Tengo sustrato Entonces Pues ya es mucho más fácil Para los que Trabajan en esto del jardín O Tienen plantas Saben que esto es muy importante O sea esto es básico Fundamental en el jardín Ahora vamos a ponerla por acá Porque ya usamos la tierra Y voy a sacar la cascarilla Me gusta Yo aquí les voy a dar las razones Por las cuales a mi me gusta Usar cascarilla A mi si me gusta usar cascarilla Y les voy a decir Lo que han dicho Otras personas De la cascarilla Hay personas que no les gusta La cascarilla Porque dicen que llama cochinilla La cochinilla va a aparecer Sí o sí Independientemente De lo que tenga Hay sustrato Me chuse con este cactus Mejor quito este cactus De acá La cochinilla La cochinilla va a aparecer Sí o sí En las plantas Si se rega mucho Aparece la cochinilla Si no se rega tanto Aparece la cochinilla Si tienes tierra Aparece la cochinilla Si tiene fibra de coco O sustrato de coco Aparece la cochinilla O sea eso va a aparecer Porque si entonces La verdad me gusta Porque mis plantas Pues el sustrato Queda bien bien acolchonadito Que es acolchonadito Así como Como que rebota No sé cómo explicar Suavecito Y las raíces pueden Moverse Por todo lado Tengo una planta Que está en sustrato Con cascarilla Y le gustó mucho ¿Por qué? Porque mantiene húmedo Aparte Las raíces se mueven Muy bien Prácticamente En un poquito más de un mes Como se puso hermosa Entonces yo le pongo Cascarilla Dice que llama cascarilla O sea la cascarilla Va a aparecer Tengo sustrato Que hago sin cascarilla Y a veces Le aparece Entonces pues Eso es normal Pero pues la idea Es que no haya Tanto en el jardín ¿Listo? Listo Vean cómo va quedando Está chévere Listo Ya le puse la cascarilla Suficiente Vean Para esto Y ahora vamos a ponerle Humus Humus sólido Yo creo que Así es más que suficiente El humus Nos va a ayudar A retener Bueno Humedad A que el sustrato A que el suelo Se abone A que las raíces Se fortalezcan Permite el buen desarrollo De las raíces Por ende la planta Va a tener Un mejor desarrollo Yo quería Yo pensaba que tenía Una coca más grande Un recipiente más grande Pero resulta que no Entonces me tocó Trabajar con este Que tengo Y bueno Por último Vamos a ponerle Lo que es La gravilla La gravilla Es muy buena Porque También hace que Las suculentas Como que se sientan En el lugar De sus antepasados Donde ellas vivían De donde ellas provienen De sus antepasados El suelo Queda un poquito más Pesadito Más suelto Entonces por eso me gusta Que tenga Cascarilla Perdón Que tenga Gravilla Esta pala Si fuera otra pala Ya se me hubiera partido Créanme que ya se me hubiera partido Porque Yo he partido varias palas Porque Pues me pongo a mezclar Harto sustrato Y todo Se me parte Bueno Listo De esta manera Quedó mi sustrato Ahora vamos a empezar A plantar Los voy a acercar Para que me acompañen aquí A plantar unas suculentas Que tengo Tengo que Poner ¿Será que lo hago ya? ¿O será que no? No, primero voy a poner Todas las plantitas Que tengo por ahí Ya tengo materas Lavaditas Desinfectadas Y bueno Vamos a empezar A Plantar Por aquí tengo Estas plantitas Estas de acá Son aletas de tiburón Y raindrops Este Lo que voy a hacer Bueno Y saqué otra por acá Y ahorita vamos Sacando Vamos desocupando Y así vamos ubicando De una vez Listo Esto Y ahorita que las pongamos acá O sea que las plantemos Las ponemos en la repisa Entonces así Para ir saliendo de esto Bastante rápido Esta palita Me va a ayudar Tengo esta también Que ahorita la ponemos acá Ahorita la ponemos acá Vean que es Que es O sea uno trabaja súper rápido Y me gusta trabajar rápido Rápido con esto Ser muy ágil Todas estas plantitas Pues van a estar Disponibles En la repisa En mi tienda Este sustrato Este sustrato De verdad Que es muy bueno Yo le meto bastante sustrato O sea es básico En comparación a otros sustratos Que traen Muchas cosas Me gusta mucho Que sea orgánico Porque pues mis plantas Están expuestas Y Se secan mucho más rápido Entonces El sustrato Me va a ayudar A retener Más humedad Por más tiempo Aparte que siendo Un calor Y así está Mucho más fácil Listo Listo Ya quedó Vean Que tal Muy bonita Vamos a poner esto por aquí Esta planta Está bastante grande Mide como 14 centímetros Y ahora tengo Por aquí mis plantitas Tengo aletas de tiburón ¿Cuántas aletas de tiburón tengo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tengo cinco materas Voy a poner las aletas de tiburón Las más pequeñitas acá Entonces ¿Qué es lo que hago? Les voy a compartir técnicas de trasplante No dejo tan lleno O sea primero que todo No dejo tan lleno el sustrato Digo la matera Entonces no dejo tan lleno la matera ¿Sí? Voy a ponerlas por acá Todas las materas están lavadas y desinfectadas Yo ya les compartí un video de cómo lo hago Lo lavo muy bien Con limpio y todo Bueno les dejo el video en la esquinita para que van en lo bien Entonces primero yo listo las materas Esto es para ser más rápido O sea a mí me gusta ser rápido en esto Pues ¿Por qué? Porque pues hay más cosas que hacer Entonces No dejo tan lleno Se puede así Voy a acomodar esto bien para que no me volteen Listo Y las que no son tan grandes Pues igualmente no tienen raíz Las entierro así Y listo Ya Eso es todo Y ahorita lo podemos acomodar muy bien ¿Por qué no llenos al tope? Porque cuando se riegue pues se va a salir el sustrato Y vamos a despertizar sustrato Sustrato que nos puede servir para otra planta Lo vamos a meter por acá Ojalá que a estas niñas les salga raíz rápido Para poder tenerlas disponibles en mi tienda Estas aleticas de tiburón Hay unos que ya tienen raíz Vean Vean lo bonitas Y así con todas Voy a plantar aquí las más pequeñas Y voy a buscar una matera más grande Para las que tienen bastante Pues tamaño Las que tienen buen tamaño Por ejemplo Ah no esta es de mi amiga Entonces esta la voy a dejar ahí Y la voy a poner en una matera mucho más grande O en la bandeja de reproducción Porque esa pues todavía no va a salir de acá Listo Vean ¿Si ven? Buen tamaño Necesito una matera más grande Vamos a poner esta Esta de acá Y vamos plantando Y vamos llevando para allá de una vez O también se puede así Llenamos de sustrato ¿Si? Como esto tiene sus bracitos O sea las hojitas parecen como bracitos Que nos ayudan a sostener Entonces la ponemos acá Y llenamos así Para que quede bien enterrada Y listo Así quedó Acompáñenme a poner las plantas allá Miren estas son Estamos ubicando las plantas En las Repisas negras No en la que hicimos Sino en las repisas negras ¿Por qué? Porque son cuadradas Y tenemos varias de cierto tamaño Entonces Hay que ponerlas allá Aparte Estas están acostumbradas Al sol directo Entonces las tenemos que poner allá Y esta grande la vamos a poner En un lugar Que puse Bueno Puse unas canastas ahí Para que ellas estén ahí Recibiendo sol Se cierran Y que estén mucho más bonitas Entonces bueno Vamos a ponerlas ya Toda esta parte la he llenado Bueno Esto como les dije No se los grabé Porque estaba siendo rápido Y ya Quedaron pues aquí Bien organizaditas Estas cuando las puse aquí Estaban sin Ponerse así rosaditas Vean como pueden ver Esta parte Está como amarita verde Y aquí ya está roja ¿Por qué? Porque aquí les da sol Casi todo el día Entonces aquí también Puse esta Como esta preciosa Acá vean Esta es una Que vería Elegance albicans Hermosa también Y por aquí Acómoda pues Está desorganizado Obviamente Porque estoy organizando Vean Ya puse todas las chihuahuas Aquí Y aquí Acabé de poner Todas las Las aletas de tiburón Aquí las voy a dejar Recibiendo solecito Para que crezcan compactas Por aquí Ya he puesto Bastantes Vean Tengo unas Reproducciones Por corte Aquí Unos brotes Unos vuelos Se ve Aquí tengo los nombres Porque si no Pues los confundo Y aquí ya he puesto Varias Seguimos acomodando Ahí vean Por aquí también Tengo estas Chiquitinas Por aquí tengo Estas Y por aquí Tengo estas Por aquí Tengo unos cactus Que he recogido En las canastas Pues porque he estado Organizando Y me toca Buscarles lugar Y por aquí Pues tengo estas Vean Estas son Unos híbridos Que yo tengo Bueno Que yo Que salieron de mi jardín De semillas Esta es de De una planta mía Y estas Pues están aquí Por aquí Tengo más reproducciones Pero bueno Eso lo van a ver Después Aquí No sé que sacar De acá Voy a poner Voy a sacar Esta que esta es De mi colección Vamos a plantarla Una vez Aprovechar que ya Tengo sustrato Sacar esta Que también es De mi colección Y ahorita Le quitamos Las hojitas secas Que más así Que más así Voy a poner Porque aquí me sirve Para poner más Plantas Que más tengo aquí Que sí Ah esta también Esta es la metálica Que también es De mi colección Vamos tres Y bueno No tengo más Por este lado No tengo más Tengo que volver A rellenar esto Y vean Por aquí Se dio la serena Por hoja Esta planta Casi no se da Por hoja Pero pues a mí Se me da más o menos Más o menos Ahí más o menos Y bueno Seguimos Resulta que tengo Unas planticas Por ahí Las corté Para reproducción Esta por ejemplo Es una suculenta Que se demora muchísimo En sacar raíz Pero es que es muchísimo Vamos a ponerla De una vez allá Y esta la corté Porque La raíz Tenía cochinilla Entonces Pues Lo Tengo En reproducción Mis materas Vean Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Me queda espacio Para una Porque esa Sánchez Está muy pequeñita Bueno Yo corté la Sánchez La laguna Sánchez Porque esa planta No quería crecer Y no quería crecer Y esa planta es grande Y no quería crecer Estuvo como dos años No me entra así Como año y medio Ahí Entonces pues cuando una planta No crece Yo que le doy Le corto De una vez le corto Porque la verdad Eso sí Una planta que no crezca En año y medio Es porque ya no va a crecer Entonces hay que Buscar soluciones Plan B Esta planta Debo ponerla Donde reciba buen sol Porque Donde no recibía sol Me le estaba saliendo hongo Entonces vean De esta manera quedó Esta es una serena Próximamente Voy a tener disponibles En mi tienda Bueno También vamos a plantar Esta de acá Este sustrato Me encanta Porque Es O sea Las nutre Mantiene la humedad Sin embargo Permite que drene Muy bien el sustrato Entonces Me encanta Así Y este está más orgánico Y más suelto Entonces pues Las raíces No van a quedar Todas Compactas Todas Duras ¿Qué tal? Por aquí Vamos a poner Esta de acá Esta es la metálica La giflora metálica Es una planta Muy bonita También Es grandota Sino que a mí No me crecía Entonces me tocó Decapitarla Tocó cortarla Está libre de plaga Libre de todo Por eso me gusta mucho Cortar Y regenerar raíces También nos sirve Para regenerar raíces Yo sacudo así Sarandeo esto así Y listo Ustedes saben que estamos Organizando el jardín Y Pues una de las tareas Es Trasplantar Sacar lo que tenga Plaga Reproducir Cortar Listo De esta manera Está quedando Y finalmente Esta de acá Que es la peach girl Es una planta Que es demoradita A sacar raíz O sea Bien demorada Esperemos a ver Si con el tiempo Me da aunque sea Una raícita Porque de ahí Pues ya uno Empieza A prenderse No dejo No dejo tan lleno El sustrato Digo la materia De sustrato Y de esta manera Y de esta manera Quedo ¿Qué tal? Vamos a acomodarlas Estoy Trasplantando todo Así Así Todo Todo Y después Voy a ponerles Voy a limpiar todo Materas de las estanterías Limpiar todo Pero ya debo saber ¿Qué es lo que necesita Cambio y todo? Aquí vamos a quitar Unas hojitas secas Y voy por una matera Para esta planta Porque no tengo Aquí revisando No lo tengo Para esta laguna Sánchez Vean tan bonita Que es esta planta Esta planta Es bien bonita Solo que Pues no crecía Y ya Ahora sí que le corté Sacó raíces Súper rápido Y ahora sí está creciendo Es que les gusta Les gusta por las malas Ya por aquí Encontré otra materita Me gusta esta Porque tengo O sea me gusta esta sección Donde están estas materas Blancas Cuadradas Porque se ven muy ordenaditas Y todas se encajan Entonces quiero empezar A conseguir materas P10 y así Cuadradas Ya las que tengo circulares Ya Pero es que son Complicaditas de conseguir O sea casi no se consigue La verdad Yo no sé por qué No fabrican materas P10 así Cuadradas O 12 14 así Y si hay Pues son difíciles De encontrar La verdad Porque Más que todo Uno necesita Digamos P10 Que es como Lo más Sí como lo más Estándar del jardín De suculentas Bueno aquí me quedó Perfecto Bien Así quedó Vamos a acomodarlas De una De una Para no dejar esto aquí Esto es que me pereza Esto es que no sé qué Ah no Terminemos con esto Ahorita plantamos Las que Las raindrops Que están acá Como pueden ver Por acá Miren por acá Puse la Laguna Sánchez La paletica Identificadora Se la voy a poner Bueno yo ya sé cuál es Pero se la voy a poner Para tener como un orden Esta sección Son suculentas Las últimas Las últimas que llegaron A mi jardín Se puede decir En cuanto a suculentas El video de cómo las cuido De qué hago con ellas Mejor dicho Mi rutina De las suculentas nuevas Con las suculentas nuevas Se las dejo en la esquinita Por si no lo han visto Listo Este video es súper chévere Clarito Corto Mejor dicho Más rapidito Y vean cómo están De hermosas Vean cómo han crecido Me encantan estas plantas De verdad que están Preciosas Esta me vino Chiquitica Chiquitica Y miren cómo está Para los que vieron Ese video De esta planta Vean cómo está Bonita Preciosa Bueno y por acá Puse las otras plantas Ya empezaron a recibir Solecito Este se me está deformando Aquí como abriendo Porque necesitaba sol Y esta Es una planta Que también necesita Solecito para poder crecer Todavía no voy a regar Por ahí rego mañana Todo el jardín Porque lo regué Antier Por aquí también Puse esta de acá Y esta de acá Y listo Así se ve Debo reorganizar esto Debo buscar como un espacio Para estas materas Yo creo que aquí arriba Me toca mirar Y vean Les cuento que Aquí están construyendo Y me cayó cemento Acá Es que les voy a mostrar Vean mis planticas Cómo quedan Le quité el cemento Lo más rápido que pude Y bueno Logré salvar estas de acá Igualmente me toca Decapitar Y cambiar de materia Todo esto Porque pues Graves Vamos a plantar Las raindrops Todas están limpiecitas Desinfectadas Me gusta asegurarme De Que las plantas Estén Las materas Estén bien Desinfectadas Con límpido Estuve leyendo Y esos pátalos Me mató No es que Digamos Las materas Tuvieran O las plantas Que estuvieran aquí Tuvieran eso Sino que es mejor evitar La verdad Yo prefiero asegurarme De que No van a tener Ni una plaga Nada Nada Y poderles brindar Lo mejor De verdad Me gusta Brindarles lo mejor En mi tienda Listo Vean ¿Qué tal? Ahí Y este sustrato Me va a ayudar A que ya se pongan Pero Hermosas Las más grandes Las raindrops Las más grandes Las voy a poner acá Para que no Se choquen con las otras Y la matera Me ayude como a Detener Así ¿Ven? Y las pequeñas Pues en estas materas Que tengo acá Esto me va a ayudar A retener Porque estas plantas Son de bastante agua Las Carunculadas Son de bastante agua Aparte Que tiene humus Me las va a nutrir Y va a hacer Que crezcan más rápido Este sustrato Es el que yo uso En mi jardín Entonces pues Me puedo asegurar O sea Mejor dicho Sé ya como funciona Este sustrato Entonces pues Estoy segura De que Les va a gustar mucho Aquí si me toca Poner materas De las que tenga disponible Porque Pues como les dije Por mi Pusiera materas De un solo color Pero ya cuando Se me acaben Todas estas materas Bueno ya Ahí si Pongo materitas De todos los colores Habidos y por haber Digo De un solo color Habidos y por haber Estas ya Están cortadas Hace como unos Tres días De esta manera Están quedando Ya las acomodé Ya estoy organizando Como por especies Para saber cuántas Hay de cada una Y así Sucesivamente Vean Ahora aquí Voy a empezar A recibir solecito Ya se puede empezar A regar Cuando regue el jardín Pues vengo Y la empiego Y así Listo Entonces Ya yo creo que me falta Plantar una Que es de mi jardín Pero necesito una materia De color Ano cuadradita Ya la vi Resulta que yo he tenido Mucho problema Con una planta Que es una Equideria Coautla Esa planta la compré En una tienda Que no la verdad No volví a comprar ahí Porque Todas las compras Que he hecho ahí Las plantas Me han salido Malas O sea no sé No se dan O sea de verdad Malas Entonces He luchado con esta plantita No se imaginan Cuanto He luchado con ella Vean Se acuerdan Que esa fue la que Resultamos Que estaba grande Y volvió a ponerse Pequenita Bueno Entonces ahí Estoy luchando Nuevamente con ella Vamos a A ponerla en este sustrato Vamos a ponerle Un poquito más de humus Y un poquito más De Gravilla Para que esta Pecañita Se fortalezca Porque la verdad Que plantas Tan difícil Yo compré También una Una melaco Hongo Todas las que compré Allá Les dio Hongo Un hongo negro El cual yo aquí Pues de ese hongo No sufro acá Pero pues Le dio ese hongo Y Todas las que compré Allá Mejor dicho Se me enfermaron Y se fueron De esta vida Cuando da ese hongo Negro Da ese hongo Negro Este le alcanza A rescatar Como ya Unas cositas Y la dejé Por la mitad Y Me resistió Me resistió Listo Esta la voy a poner En la parte De las cuadradas Que vieron anteriormente Me gustan mucho Cuando yo les dije La sección De las cuadradas Ya saben cuáles son Y le vamos a poner La paletica Identificadora Ya volví a rescatarla Porque Casi la pierdo Nuevamente Es que es muy propensa A las enfermedades Entonces Ahí me dio Me da cosa Pero aquí quedó Algo metido Ya Vean Aquí está Entonces Bueno Acompáñenme Y Les muestro Ya como quedó Vean por acá Ay me encanta Esta sección De verdad Que se ve Súper bonita Vamos a poner Esta por acá Indúrenlo sucio Relájense No se estresen Por eso Después se limpia Todo tiene solución Esta la voy a poner Por acá Yo creo que Vamos a voltearla Esperen Acá Eso ahí Y vamos a poner La paletica Identificadora acá ¿Por qué lo puse así? Pues para que la hojita No chocara con la otra hoja Esto Vean Que bonitas Que bonitas Ya próximamente Vamos a empezar A regar estas Bellezas Y listo Así va quedando Mi jardín Ahí vean Les muestro Que esta de acá Me tocó cambiarla De lugar Porque no estaba Soportando tanto sol Y ya Ay Vean No había visto No había visto Resulta que me viene Un hijito Allá 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 Veanlo Ahí está el hijito Qué bonita Sé que se quedó Entonces me tocó Cambiarla al lugar Y regarla más seguido Y así fue que Pues próspero Y ahora me viene Un bebecito Y bueno Así va quedando El jardín Vamos limpiando Poco a poco Vamos organizando Y ya Y bueno jardineros Esto es todo Por el video de hoy Gracias por estar aquí Me faltan muchísimas más Obviamente Pero pues con el tiempo Voy sacando Voy organizando Déjenme saber Qué les pareció Mi nuevo fondo Bueno Ahí vamos acomodando Poquito a poquito Las nuevas plantillas Que vayan llegando Las vamos acomodando En el fondo Ya cuando tenga Las plantas Que voy a acomodar Pues ya Bajamos todo Y empezamos a pintar Esto acá Pues porque necesito Saber Cuántas Soportes De estos necesito O cuántas plantas Van a ir O cuántas plantas Caben Pues porque Vienen bastantes Esta semana Que mi Dios Me los bendiga Nos vemos en el siguiente Vídeo No olviden suscribirse Activar la campanita Y seguir por mis redes sociales Entonces me pueden encontrar Como jardinesbyangie O jardin.es Y yo Feliz dichosa Con mi nueva pala Me encantó Me sirvió muchísimo Recuerden que el tamaño De la pala Pues ya depende Del tamaño del tarro Pero a mi me encantó Listo jardineros Nos vemos en el siguiente Vídeo Chao Chao